Música Te prometo que el domingo haré realidad tu sueño Otraremos a la iglesia para ser el fin tuyo Ya les hablé ya lo que tuve Y flores en razones de lo que estarán llorando Tus padres y tus hermanos Y flores en razones de lo que estarán Haremos una promesa De amarnos con la Navidad Y la riqueza no confesar Y cuando tengamos el cine Lo haremos con la esperanza De amarnos a las amadas Por este par de hallazgos Y sin carrerillos Con nuestros padres en razones Este par de anillos Para los enamorados Este par de anillos Con nuestros padres en razones Este par de anillos Nos informan que el niño ya Fue encontrado Fue localizado Por favor Para que estén tranquilos muchachos Gracias, gracias ¡Gracias! 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 Con nuestros nombres grabados Se ve que estamos en el maravio Y ese par de anillos para dos enamorados Con nuestros nombres grabados, ese par de anillos para los enamorados Ese par de anillos, con nuestros nombres grabados, ese par de anillos para los enamorados ¿Y dónde están las virgenes? ¿Los enamorados? Este par de anillos, con nuestros nombres grabados, este par de anillos para dos enamorados Este par de anillos, con nuestros nombres grabados, este par de anillos para los enamorados ¡Agradecemos!